Hola No os habéis visto el vídeo de los gatos que se sustan con los pepinos Pero yo lo vi y me quedé como... ¿Por qué? Vamos a comprobar con mi gato... Si es verdad ¿Oú? Quiero estar contigo... ¿Por qué? 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 Bueno, pues que le he comprobado que a los gatos no les da miedo el pepino, o al menos a mi gato, ¿verdad? Bueno.